Y los pocas nueces ya están preparados para empaparnos en actualidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comenzó a conducir en el día de ayer un programa de radio denominado La Hora de la Salsa, donde relató la historia del género calibeño y reprodujo una selección de lo mejor de la misma. El primer mandatario se refirió sobre la situación actual de su país superficialmente y se burló de algunos de sus adversarios dedicándoles canciones. En nuestro país ya hay en el día de ayer una versión uruguaya de La Hora de la Salsa, pero en Uruguay se llama La Hora del Tuco. La Hora del Tuco, 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 La Hora del Tuco y Pico, La Hora del Tuco, La Hora del Tuco. Y bueno, vamos a conocer algunas de las canciones. ¿Y a quién fue dedicada? ¿Y a quién se la dedicó? Es La Hora del Tuco. Así es, Astur. Empezamos con Canción para Renacer de Mateo. Se la dedica Fernando Amado al Partido Colorado. La Hora del Tuco. Otra canción que sonó también de Eduardo Mateo, Amigo Lindo del Alma, que se la dedicó Rodolfo Pereira a su patrón y amigo Paco Casal. Paquito, lindo del alma, ternura de mi tenfil. Si ganan los jugadores, no te olvides nunca de mí. La Hora del Tuco, La Hora del Tuco, La Hora del Tuco, Muy lejos te vas, una canción de Rada. Se la dedica con mucho afecto la Suprema Corte de Justicia a la jueza Mariana Mota, luego de que la trasladara a un juzgado civil. Chao, Mariana Mota, te traslado, vas a ir a juzgar a otro tablado. La Hora del Tuco, muy lejos te vas y no volverás a la Hora del Tuco. La Hora del Tuco, La Hora del Tuco, Al Papa, La Hora del Tuco. Otro temazo que sonó, Candomen del Olvido de Alfredo Zitarrosa. Fue dedicado de la señora Impunidad al pueblo uruguayo. También se escuchó El Viento en la Cara de Fernando Cabrera. Se la dedican los noteros de los informativos a los que los mandan a la Rámbala a cubrir las tormentas. Una canción de Jaime Ross, Los Olímpicos. Se la dedica al oficial panadero, al relevo, cuando este le pregunta, ¿queda algo por hacer? Sí, Los Olímpicos. El tema de los Enanitos Verdes, Lamento Boliviano, fue dedicado de la FIFA a la Argentina luego de que sancionaran a Bolivia por anotar un jugador inhabilitado, dejando la sexta en las eliminatorias. Muy bien, Astur. También Macri y Temer se dedican a Maduro la canción persiana americana de Soda Stereo y Tabaré apoya, pero no adhiere. La hora del tuco. ¿Con morrón? ¿Con zanahoria? La hora del tuco. Al papá, la hora del tuco. La hora del tuco. La hora del tuco. La hora del tuco. Al papá, la hora del tuco. Otro tema que sonó en la hora del tuco. De la versión pergarabat, El Tiempo no Para, dedicada de Tabaré Vázquez a los que pedían el cambio de hora. También se escuchó demoliendo hoteles de los turistas en Punta del Este cuando se retiran y les dicen el precio que tienen que pagar por una semana. El tema de Rubén Brades, Pedro Navaja. Al hermano de Pedro Navaja. a su hermano Tristán que puso una feria en Montevideo. La hora del tuco. La hora del tuco. ¡Ay, ay, ay! La hora del tuco. Al papá, la hora del tuco. El tema La puerta se cerró detrás de ti fue dedicado de la Comisión Disciplinaria de la AUF al Club Atlético Peñarol dejándolo varios partidos a puertas cerradas. Muy bien. Del plantel celeste a la empresa Tenfil le dedica Nos sobran los motivos de Joaquín Sabina. También de Sabina pero en este caso de Ramis a Inumet peor para el sol. La canción Si me voy antes que vos de Eduardo Bonomi dedicado a Tabaré. También se escuchó Iluminada y Eterna enfurecida y tranquila dedicada a María Julia Muñoz. María Julia hay que montaner la calma. Carolina Cose le dedicó al directorio de ANCAP por el tema de las perforaciones para encontrar petróleo en Uruguay. Un tema de RADA ¿Será posible? La hora del tuco La hora del tuco La hora del tuco Al papá La hora del tuco La hora del tuco La hora del tuco La hora del tuco Al papá La hora del tuco La hora del tuco La canción Mal bicho de los fabulosos Cadillac que le dedica a Pedro Bordaberri a Eduardo Bonomi. También de Pedro Bordaberri a Susana Pereira Óleo de una mujer con sombrero de Peñarol. La canción de Maná Donde jugarán los niños se la dedica a la directiva del cuadro de Baby Football Enrique López a la Intendencia y a los inversores que decidieron hacer dos torres de 17 pisos en donde se encontraba la cancha. Del meteorólogo Ramis a los medios de comunicación la canción Cielo de un solo color. Muy bien Entonces Bonomi le dedicó a Tabaré lo dejaría todo de Chayán y Tabaré le respondió con No pienses de más de Jorge Drexler Por último El necio de Silvio Rodríguez está dedicado No No El necio de Silvio Rodríguez no está dedicado a nadie Aquel que le quepa el sallo que se lo ponga La hora del tuco ¡Uuah! Pero ¡Qué finalazo! Final abierto Me mataron Muy bien Con el final abierto me mataron ¿Cuánto recurso amigos? ¿Cuánto recurso? Pocas nueces radian después de ver ¿Cuánto recurso? Pocas nueces radian